Cambiamos el orden informativo porque en las próximas horas, particularmente el norte del país, podría estar afectado por una onda del este, lo que vendría a provocar intensas lluvias. En la parte norte del país, Caribe, desde horas de la madrugada empezó a pasar un manto nuboso bastante fuerte, que ha generado lluvias con actividad eléctrica, principalmente en el departamento de Izabal. Este manto nuboso se está moviendo hacia el oeste, es decir, está afectando parte del departamento de Petén y lo que es la franca transversal del norte. La condición va a ir mejorando en el transcurso del día en dichas regiones. ¿En qué otros departamentos se podrían dejarse sentir los efectos de esta onda, don Axel? Bueno, sería más que todo lo que es la franca transversal del norte, el departamento de Petén y Izabal y la parte de Quiché y Norte de Huehuetenango. Como repito, en el transcurso del día. Lo que es el departamento de Zacapa y el Progreso son los lugares que más se han sentido o se han resentido de este problema de la falta de lluvias. Estas en dichas regiones se han venido presentando esa disminución de lluvias desde el 25 de junio. Ha llovido, es cierto, pero la cantidad que ha caído es tan baja que ha sido insignificativa en dichos lugares. Por el momento la condición de falta de lluvia en dichas regiones continúa.